operativos y criterio. Es mucho eso. Entonces, basémonos en los procesos que tiene establecida la organización, pero no lo hagamos, digamos, que así a rajatablas. No, aquí dice que tienes que presentar el formulario número 3, si no, no puede pasar este pedido. Revisen los procesos, apliquen el criterio, busquen la forma de resolver situaciones. Recuerden que ustedes son la parte inicial, donde empieza todo. La administración tiene sus funciones estratégicas, tácticas y operativas. Y ustedes empiezan con la parte operativa, que son muy importantes dentro de la estructura organizacional. Entonces, recuerden eso. Por eso quería empezar esta última sesión, recordando un poquito el perfil del asistente administrativo. Y como parte del perfil del asistente administrativo, hay algo que es muy importante, y que probablemente nosotros lo hemos podido ver en algún momento en nuestra experiencia. O sea, levanten la mano quienes han tenido que atender al usuario o al cliente. Han sido ejecutivo de cuentas, o ejecutivo de ventas, o ejecutivo de reclamos, o de cobranza, pero han atendido al usuario o al cliente. Vamos a ver, vamos a ver un pequeño sondeo. Levanten la mano quienes han sido. Para poder, para poder verlos, ¿no? Muy bien. Pierre, para ver cuántos, de los 46 que estamos ahorita participando, cuántos han tenido que atender al cliente. Atención al usuario, ya sea con teléfono, ya sea presencial, ya sea de forma virtual inclusive. Muy bien, muy bien, Katy. Tres, Saraí, Lorena, Marc, Marc, Anthony, cuento tu nombre. Muy bien. Muy bien, César, Katy, Lorena, Saraí, muy bien. Por lo menos unas 6, 7 personas, ¿ok, Katy? Muy bien, dentro del grupo. Entonces, los que ha atendido el usuario o el cliente, vamos a revisar algunos aspectos. Y, de repente, nos van a ir apoyando con algunos ejemplos o compartiendo un poquito la experiencia. Somos clientes también nosotros. Nosotros también somos clientes, hemos estado en el otro lado, somos usuarios y, como asistentes administrativos, tenemos que comenzar a tener esta interacción. No solamente con el cliente externo, sino con el cliente interno. Estamos en el tema, los conceptos y estrategias, ¿ok? Vamos a revisar esto. Primero, lo básico y lo que probablemente ustedes han estado estudiando en la universidad o en alguno de los cursos que han llevado, ¿no? En la estructura de una empresa, consideramos al área comercial como la responsable de vender y solo vender. Sin embargo, no es solamente eso. El área comercial se enfoca en el marketing. Y tenemos 4 P's en el marketing. Las famosas mix de marketing. Esto es básico, primera clase, cualquier curso de administración comercial, ¿no? Mix de marketing, las 4 P. Producto, precio, plaza y promoción. El producto. ¿Cómo voy a diseñar el producto? Vamos a comentar, ¿no? Lo que una empresa ofrece al mercado. Puede ser un producto, puede ser un servicio, ¿no? Ofrecemos algo que satisface una necesidad. El precio es el valor que se le da a este producto o a este servicio, ¿no? Considerando que sea accesible para el cliente. Es decir, para el público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Hay muchos tipos, hay muchos públicos. Y no un producto se ha dirigido a todos. Por ejemplo, no sé si han visto la publicidad de Very Sure, de las alarmas Very Sure. No sé si lo han podido ver en la televisión. Ok. Muy bien, César, gracias. En esta publicidad, este producto, que es un producto de alarmas, es un producto para la seguridad o del hogar, es bastante elemental. No se ofrece para empresas grandes. No está dirigido a dueños de empresas, sino para jefes del hogar, para el hogar, ¿no? Se dan cuenta que siempre salen público de cierto estatus socioeconómico. Porque cuando la entrevista, se dice, no estamos los fines de semana aquí, salimos, ¿no? Solamente, bueno, no paramos aquí, vamos a viajar de vacaciones. Puede hacerlo ahora y no preguntan el precio, ¿no? Entonces, es un público distinto. Si van a ver las publicidades, cada quien está dirigido a su público. El valor que uno asigna al producto es considerando eso, ¿a qué público está dirigido? La plaza es el mercado al que se va a dirigir el producto o servicio hasta llegar a manos del consumidor. Lo mismo, según el público objetivo, es que yo determino dónde voy a distribuir, dónde es que se va, cuál es el mercado donde voy a estar. Por ejemplo, acá, si uno se va a Huón de Chacarilla o a Huón de Surco, encuentras productos distintos que encuentras, por ejemplo, en Metro, que es en la línea de Cencosud, en Metro de Jesús María o en Metro de Breña. Y otros productos distintos en Metro de Megaplaza o de Ingeniería o Independencia. No porque sea un público mayor, mejor o peor que el otro, sino por los, por, por el tipo de público es. Usualmente el público que está en las zonas de Surco probablemente sean, eh, que vienen de, eh, empresarios, o se viven extranjeros, qué sé yo. Así que ponen productos de repente, no sé, cosas de México, cosas de, de Brasil, porque por ahí va a haber una comunidad de ese tipo. De repente en, en los olivos no existe esa comunidad. Y colocan otro tipo de productos que de repente no están. Entonces, esta segmentación se hace siempre en función del público. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es la misma forma en que nosotros tenemos que comenzar a interactuar con el usuario. Tenemos que poder, que conocer al cliente, conocer qué tipo de cliente es, cómo es, qué, qué es lo que le, le interesa, qué es lo que va, qué es lo que es primordial para él, para poder conversar y resolver la situación. Promoción son las estrategias para dar a conocer el producto y con ello incrementar las ventas. Todo esto, el producto, precio, plaza y promoción se hace en función del consumidor, en función al público, al comprador. Hay que tener en cuenta las necesidades. Es diferente un producto que yo venda en Cerro de Pasco y un producto que yo venda en la selva. Es un público distinto. Yo no voy a ofrecer frazadas y chompas en Piura, en verano. Pero ya en Puno, me parece, en Puno, Ayacucho, comienza a ver un poco de helada. Entonces, ahí podría vender productos que sean para abrigarlos. Entonces, hay que comenzar a segmentar nuestros públicos y de la misma forma hablar con ellos y conversar con ellos. Es muy distinto que yo hable con un cliente piurano, un cliente de la selva, un cliente de la sierra o un cliente de la costa. Tengo que saber comunicar. El idioma también es muy importante. Haces más empatía con tu cliente cuando tú compartes cosas en común, por ejemplo, un campesino, alguien de la sierra, un campesino que quiere hacer un reclamo o algo en el banco y va y nadie le entiende porque probablemente hable quechua y los demás hablan español, lo van a ver extraño. Lo van a ver extraño y él va a sentir que no se están comunicando con él. Pero si tuviese una persona, un ejecutivo que habla quechua igual que él y que lo entiende y que en su idioma se está comunicando y que le va a dar una respuesta y le va a resolver la situación, pues ya está fidelizando a ese cliente. Puede ser un comerciante, un empresario que habla quechua, que existe, que está bien, que es normal. Entonces, tienes que adaptarte al público. Tienes que adaptarte al público. Si estás ahí, tienes que hablar el idioma, competetar con ellos, empatizar y vas a poder conseguir mejores resultados. Mal está, muy mal, y funciona para todo, funciona para todo tipo de negociación. Muy mal está tratar de que sea la otra parte, la que no está tan interesada. Tú estás interesado en vender tus productos. Tú estás interesado en que te compre el servicio, que te compre el producto. Mal está que tú pretendas que el otro se adapte a ti. No, él tiene que hablar español. No, él tiene que explicarme bien qué es lo que quiere. Cuando eres tú el interesado, ¿a quién le va a beneficiar que esta persona nos compre? Son nosotros mismos. Entonces, una vez que entendamos eso, es que vamos a poder nosotros establecer mejores relaciones con nuestros clientes. Entonces, este mix del marketing no se olvide en producto, precio, plaza y promoción, todo en función del comprador, en función del público objetivo. ¿A qué público me quiero dirigir? Es lo primero que tienen que definir cuando estamos en una relación comercial. Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna pregunta o duda? Vamos a revisar un poquito sobre el cliente. ¿Bien? Lo que les comentaba. Cada vez es más necesario dividir el mercado en grupos poblacionales que la empresa pueda estudiar, en los que se puedan adaptar los planes de marketing. Pasó muchísimo durante la pandemia, que fue el boom de los emprendedores. Todo el mundo emprendió, hasta yo. Hasta yo emprendí. Todo el mundo comenzamos a emprender en algo y buscamos nuestro público objetivo. Algunos se dedicaron a los postres, ¿no? Otros se dedicaron a la venta de juegos en línea, ¿no? Otros a la venta de mascarillas, de Invermectina, las cosas que comenzaron a importar para poder vender. Es así. Cada quien fue dividiéndose el mercado, ¿no? Y para que se adapte a sus planes de negocio. Podías dividirlos demográficamente, por edad, sexo o estado civil. Podías vender cosas para niños. Yo recuerdo que nadie podíamos salir, entonces había una señora que dijo, yo voy a agamarra a traer politos de franela para los niños. Porque justo empezó el invierno y los chicos crecen y no podíamos ir a agamarra. Y hizo su emprendimiento en el condominio y tomó el pedido de todas y se fue y ganó algo. Se dedicó a eso y hasta ahora sigue haciendo eso porque igual seguimos sin tiempo para ir a comprar. Puedes dividir de manera social, por ingresos, ocupación, educación. O sea, le puedes ofrecer servicios estudiantes de odontología o servicios estudiantes de comunicación. Voy a vender cámaras de fotográficas, fotográficas semiprofesionales. O voy a vender artículos de odontología. Ya tú defines, ¿no? Cómo es que vas a dividir. O de manera geográfica, según la zona donde viven, ¿no? Voy a vender ropas de baño aquí cerca a la playa, ¿no? O voy a vender sombrillas, ¿no? Según dónde están, ¿no? Voy a vender chompas, voy a vender medias, ¿no? O sea, ya cada uno va dividiendo según la zona donde vive, ¿no? Por ejemplo, si quiero vender medias, yo vendo medias más delgadas en las zonas donde son más calurosas. Y voy a vender medias más gruesas en las zonas donde hay mucho más frío. Pero ambas van a ser antideslizantes. Porque están todos los chicos en la casa y andan sin zapatos y quieren estar ahí. Pero aquí necesito, ¿sí? Entonces, vas dividiendo según el cliente. Y por estilos de vida. Deportistas, lectores, bailarines. Hay un sinfín de cosas. Hay oportunidades de emprendimiento. Han habido muchísimas y eso se descubrió en los últimos dos años. Había de todo. Mi mamá quería estudiar para caporales y se lesionó el tobillo. Encontramos un emprendedor que vendía todos artículos deportivos, mancuardas, o sea, vendas, todo para lesiones deportivas o lesiones de bailarines profesionales. Pero te segmentas. Te segmentas en una cosa, exclusivamente en algo y en un público. Te dedicas a eso. Metes inversión ahí y haces las cosas avanzar. Así tienes un tipo de cliente. Ya tienes un tipo de cliente. Y ya sabes cómo tratar a ese cliente. Los segmentamos también por hábitos de compras, necesidades, preferencias de consumo, gustos, aversiones y manías también, círculos de influencia, nivel económico. Podemos segmentarlos de esas formas. El objetivo, jóvenes, es que ustedes conozcan a su cliente, qué tipo de cliente es. Y, por último, ¿cómo segmentamos? Tenemos nuestros clientes actuales y los clientes potenciales. Nuestros clientes actuales los categorizamos por volumen de venta, no comprar por mayor, no comprar por menor, riesgos de cobro. Ese cliente es moroso. Ese cliente nunca paga. Ese cliente paga, pero con retraso. Ese cliente paga antes de tiempo, frecuencia de compra. Ese cliente es cada seis meses. Ese cliente son todos los meses. Ese cliente todas las semanas me pide y lo puedo segmentar. Y los clientes potenciales son las nuevas generaciones que entran a la población económicamente activa. Mucho hablamos de los milenios. Ustedes mismos son los milenios, pero ustedes ya están convirtiéndose en una población económicamente activa. Están consumiendo productos. Usualmente el milenio consume mucho los productos de educación. Mucho, mucho de, de educación. Perdón, un ratito, disculpen. El jefe está escribiendo. El otro jefe. Ok. Perdón. Vamos a ponerlo esto. O sea, bájalo así. Para que no nos esté distrayendo. Mi cliente, mi cliente. Entonces, son nuevas generaciones que entran a la población económicamente activa, ¿no? Entonces, tenemos que ir conociendo estas nuevas generaciones. Tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones. Entonces, mal hacemos en, de repente, menospreciar. Trato con otra palabra a estas nuevas generaciones. Como dicen, no, no sirven o no puedo ofrecerle este producto. El milenio, como les decía, actualmente consume muchos productos de educación. Muchos productos de educación. Cursos, talleres. Y cuando empezó el tema de lo virtual, se adaptó mucho a la forma de ser del milenio. El baby boomer, que es una generación, dos generaciones antes del milenio, que probablemente sean los padres o los abuelos o los tíos mayores de los milenios, los baby boomer mucho ven artículos, cosas para el hogar, para la casa, ese tipo de cosas, ¿no? Y las famosas generaciones aquí, donde soy yo creo que estoy en el medio, ¿no? Entre el milenio y el baby boomer, nos adaptamos y buscamos muchos temas que tengan que ver con el equilibrio, con temas de trabajo, con algunos productos que tengan que ver con el desarrollo profesional, más que personal. En Millenium ven mucho el desarrollo personal. En Millenium ven mucho el desarrollo profesional. Pero tienen que conocer, tienen que conocer a sus clientes, estudiar a sus clientes internos y externos. Lo que les acabo de comentar también sirve para la administración del talento humano, del recurso humano. Contratamos personal y contratamos de diferentes generaciones, de diferentes edades, sexo, estado civil, ocupaciones, educación, lugar donde viven, aficiones, estilos de vida, gustos. Tenemos que conocer a nuestros clientes internos y nuestros clientes externos. Tenemos igual clientes potenciales a contratar, clientes internos. ¿Ok? Entonces, es válido para eso también. Jóvenes, aquí respecto a clientes, ¿alguna pregunta? Ok, aquí Josibel nos está ayudando. Gracias, Josibel. Eso se llama segmentación demográficas y sociales. Se divide en dos segmentos, inductiva y educativa. Ah, inductiva y deductiva. Ok, perfecto. Muchas gracias, Josibel. Muchísimas gracias. Leí el primer comentario y el segundo ya estaba mejor escrito. Gracias. ¿Quién conoce esta pirámide? ¿Quién la conoce? La voy a dejar ahí. ¿Cómo se llama esta pirámide? Josibel, te escuchamos. ¿La pirámide de Maslow? 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 Sí, Josibel, ahí hay un eco con tu audio. Correcto. Es la pirámide de las necesidades de Maslow. Muy bien. Gabriel, te escuchamos, Gabriel. Ah, este, sobre la imagen, es la pirámide de Maslow. Sobre las necesidades básicas y secundarias, ahí donde quede talla, ¿no? Así es. Muy bien, Gabriel. Perfecto. Qué bueno, qué bueno que lo conozcan. Es bastante conocido. En realidad, siempre está en todas las clases. Creo que inclusive ya en el colegio lo están estudiando. Yo en mis tiempos lo conocí recién en la universidad. Pero hace poco mi hija me lo mostró en su cuaderno de colegio y está en sexta primaria. Así que sí es una pirámide bastante conocida. Son las pirámides de necesidades de Maslow, ¿no? ¿Qué es lo que Maslow nos dice? Maslow nos dice que existe una escala en las necesidades. Que van satisfaciéndose cada escala para poder adquirir otras. Es decir, yo no voy a satisfacer una necesidad de autorrealización si no es satisfecho necesidades básicas, fisiológicas, como es la alimentación, el mantenimiento de la salud, el descanso. Entonces, tenemos que ir por escalas. Lo primero, lo primero que uno, que tenemos necesidad es alimentarnos, de mantenernos saludables y mantenernos vivos. Entonces, una vez que ya hemos, que tenemos asegurado esa necesidad, que lo tenemos controlado, que lo tenemos equilibrado, tenemos un trabajo que nos da lo suficiente para poder subsistir, tenemos un seguro de salud, tenemos un presupuesto para alimentación, etc. Ya el ser humano comienza a ver lo siguiente, ve necesidades de sentirse seguro, protegido, tener una vivienda, tener un empleo, un empleo fijo, un empleo estable, ¿no? Entonces, busca un buen trabajo, ve la forma de comprar una casa o alquilar una vivienda o comprar un departamento en partes, en fin. Pero ya está pasando al siguiente nivel de necesidad. Y una vez que eso se ha cubierto, que tiene una casa, que cuenta con los medios suficientes para mantener la casa y para mantenerse a sí mismo, ya empieza a explorar las necesidades sociales. Me confundí, perdón, chicos. Entonces, necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad, ya comienza a satisfacer ese tipo de necesidades. Y ahí hay oportunidades de negocio, pues, ¿no? Hay empresas que ofrecen para poder cubrir esas necesidades. Eran todas, ¿no? Y una vez que ya tienes cubierto esa parte, cubres el tema de tu alimentación, tu bienestar de salud, tienes tu casa, tienes tus amigos, tienes tu novia, tu novio, ¿no? Estás en un club, estás feliz, estás tranquilo, empiezan las necesidades de autoestima, ¿no? Que es el reconocimiento, confianza, respeto, ¿no? Y aquí ya comienzan otro tipo de cosas, ¿no? Uno comienza a ver la forma de que pueda uno sentir este reconocimiento, que es el cumplir, por repente, con algún trabajo, algún proyecto especial o tener algún buen puesto, ¿no? Y por último, las necesidades de autorrealización, que es un desarrollo potencial, ¿no? Que ya es como que llegas a la cúspide, que estás en lo mejor, ¿no? Para cada una de estas necesidades, existen productos, servicios, ¿no? Y ahí es donde vamos teniendo diferentes tipos de consumidor. Puede ser el mismo que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y va cambiando el tipo de consumidor que se vuelve. Esas son las famosas pirámides de Maslow. Fíjense ustedes dónde están, dónde se ubican, ¿no? Cuánto es lo que les falta. Lo que sí no puede suceder es que alguien comience a satisfacer necesidades sociales y no ha satisfecho de esas necesidades básicas. Es como que se crea como un hueco. Y en algún momento se va a derrumbar. Porque no tienes el sustento de tener tu alimentación, tu salud, tu descanso asegurado. No tienes tampoco la seguridad de una vivienda. Entonces, si comienzas a consumir productos que satisfacen tus necesidades sociales, sin haber hecho primero los dos primeros pasos, estos no van a durar. Y es más, probablemente termines hundiéndote, ¿no? Entonces, hay que ir de a pocos y estableciendo prioridades. Prioridades, así es. Ok, yo sí voy a leer en el instituto, las necesidades de Maslow. Muy bien, César. Muchas gracias. Las famosas pirámides de Maslow. Igual siempre se vuelve a revisar. Lo ven en el colegio, es muy básico, pero después ya lo ven en la universidad o en el instituto un poquito más, con más detalle. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito del comportamiento de clientes industriales. ¿Ok? Pero hasta aquí, es donde hemos avanzado. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? Pregunta, duda, de repente algo que quieran acotar. ¿Alguna observación que quieran hacer? Gracias, Carmen. Muchas gracias, César. Listo. Entonces, vamos a ver los clientes industriales, ¿no? Son clientes que compran materia prima para producir bienes o servicios. Es decir, son clientes que van a tener clientes. Esos clientes, ya no tienes que convencerlos de comprar. Están buscando un producto porque van a ser productores, ¿no? Buscan materia prima. Ya vienen motivados por calidad del producto, por costo, por seriedad en plazos de entrega y plazos de pago. ¿Qué es lo que piden esos clientes industriales? ¿No? Calidad requerida, calidad esperada y calidad potencial. Acá les vamos a dar un ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Cuando alguien llama a Telepipsa, es un ejemplo, ¿no? Telepipsa o cualquier empresa de Pipsa, para que le traigan la cena a casa porque está viendo el fútbol con unos amigos, ¿qué es lo que espera? La calidad requerida por el cliente es la Pipsa en sí, con los ingredientes que ha pedido. Eso nomás. Eso es lo que está esperando. Es lo que está pidiendo, mejor dicho. ¿Pero qué es lo que espera? El cliente espera que vengan a tiempo, no cuando sus amigos se hayan ido, y sobre todo que esté caliente. Es lo que espera el cliente. ¿Cuál es la calidad potencial? Podría consistir en que Telepipsa haya incluido un sobrecito de palitos de queso, sin costo añadido, para que el cliente pruebe el producto. Con ello, la empresa estaría dándole al cliente algo que no esperaba. Así conseguirá sorprenderle que sin duda volverá a llamar la próxima vez que quiera tomar comida rápida en casa. De hecho, es posible que en esa ocasión pida palitos de queso. Entonces, son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con clientes de este tipo. La calidad requerida, la calidad esperada y la calidad potencial. Porque la diferencia entre un cliente, de repente, el por menor, y un cliente industrial, o un cliente que compra el por mayor, es que el cliente que compra el por mayor, es muy rápido se va. Se va muy rápido, se va por cosas, por ejemplo, si me demoraron de mandarme el producto. No, busca otro que demore menos. No, ha bajado la calidad. Ya no es el mismo producto que nos vendía antes. Ok, ahora busca otro que te dé el mismo producto. El precio, en el otro lado, está dando menos. Ok, fíjate si el producto está bien y cuánto nos dan el tiempo de entrega. No, si nos dan menos tiempo, ok, cámbiate. No mucho ven el precio, ven ese tema logístico. Porque también implica tiempo de parte de ellos, implica dinero. Pero, si es que se quedan contigo, a pesar de que tú le puedes dar muy barato, pero te demoras en entregar los productos, le estás generando pérdidas. Usualmente un cliente que es el por menor, es un poquito más, está más fidelizado. ¿Por qué? Porque te ha conocido desde abajo, muchas hay mucha más confianza, porque es al minoreo, compra poco, y la atiendes rápido de repente, o así le puedes demorar, le das buen precio. O sea, se desarrolla cierta empatía a veces, ¿no? Llegas a hacerte amigo de tu, de quien te vende, ¿no? Por ejemplo, la señora que nos vende aquí tropa, pues prefiero pedirle a ella, porque es una vecina, es una amiga, es una conocida, y estamos ayudándonos. Pero si vendes al por mayor, si vendes al por mayor, este empresario al que le estás vendiendo, que a su vez va a vender a otras personas, va a esperar algo más. Y tienes que mantenerlo. Esa es la diferencia entre ambos tipos de clientes. ¿Alguno ha tenido oportunidad de tratar con clientes así al por mayor, clientes industriales? Richard, ¿qué tal? Buenas tardes. No te preocupes. Ahí estamos grabando la clase. Ese es el comportamiento de clientes industriales, ¿no? La diferencia con el cliente que es al por menor. Ahora, vamos al comportamiento corporativo. Vamos al comportamiento corporativo. Todos los miembros de la empresa deben participar en la comunicación empresarial, para lo cual se deben fijar normas o códigos en cuanto a la forma de actuar y comportarse. Que doten a la empresa de identidad propia. Oye, esto es muy importante. Todos debemos estar participando en la comunicación empresarial. No es, ok, no, ella es la que atiende al cliente que se encargue ella. A veces viene un cliente a buscar información a la empresa, porque finalmente todas las empresas estamos vendiendo algo. O vendemos un servicio o vendemos un producto. Esa es nuestra razón de ser. Y queremos ganar dinero. Ninguna empresa abre sus funciones para no ganar dinero. Empresa, hablando, no, una organización con fines de lucro, una empresa. Una empresa tiene ese fin, ¿no? Y está bien, porque si no, ¿cómo parir a los empleados y cómo se desarrolla la gente? Pero caemos mucho en esta cuenta de que, ok, la ejecutiva de cuentas, la ejecutiva comercial, ella debe encargarse de tratar con el cliente. Entra el cliente, no encuentra la ejecutiva comercial de repente, y nadie lo está atendiendo. Acá hay un ejemplo. Un cliente mal atendido por la persona que está en caja no hablará a sus amigos mal de la cajera, sino de la empresa en su conjunto. A pesar de que ésta seguramente le haya ofrecido un producto inmejorable. Si un comercial promete algo a sus clientes, es dando la palabra de la empresa y no la suya propia, por lo que en caso de no cumplirlo, será la empresa la responsable ante el cliente. Lo mismo pasa cuando tú llegas a un lugar y nadie te atiende. No va a hablar mal de la ejecutiva comercial que no está en su puesto de trabajo, sino que va a hablar mal de la empresa, de que no tiene personal capacitado para que pueda atender. Entonces, son estos ejemplos. Y tenemos la percepción del cliente según el tipo de cliente. Para el cliente interno, que son los futuros candidatos para la empresa, los que van a entrar a trabajar a la empresa, esto es la marca empleadora. ¿Qué es lo que me vende la empresa? ¿La empresa cómo es? ¿Qué tipo de empresa es? Es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, con todo lo que pasó con Cineplan durante la pandemia, por ejemplo, uno toma sus recelos para volver a postular, porque está la imagen como marca empleadora. Uno ve Labacus, o una transnacional, o Google, la marca empleadora. Tiene cierta imagen de esta empresa que te puede animar a postular con ellos o estar trabajando con ellos. Y para el cliente externo, para el que va a consumir, para el que va a comprar el producto, para el que va a tomar el servicio, es la reputación corporativa. Ay, este tipo de empresa, mira cómo es este tipo de empresa. Es Labacus, es una empresa seria. Vamos a comprarla al por mayor. Vamos a tenerlo como proveedor para nuestra tienda. Muy bien. Es la reputación corporativa. Ambos conceptos, ambos conceptos están unidos. ¿Por qué? Porque un cliente externo tiene la imagen de la reputación corporativa y lo va a compartir con otras personas que probablemente estén interesados en formar parte de la empresa. Y van a comenzar a tener una idea de la marca empleadora. Lo mismo. Trabajadores que están postulando a la empresa y tienen la idea de la marca empleadora van a compartir información con otras personas que probablemente puedan tomar los servicios o comprar los productos de la empresa. Ay, estoy trabajando para una empresa que vende productos deportivos. Así, ¿qué tal son? Si son muy buenos. ¿Y cómo te tratan? Ah, si estoy en planilla, me dan todos mis beneficios. Ay, qué buen lugar. Estás trabajando ahí. Pues vamos a comprarle. Con nosotros, por ejemplo, mi tío trabaja en Molitalia, ¿no? Muchos años. Y papá siempre compra productos de Molitalia. Porque su hermano trabaja allí. Porque con lo que está comprando, de repente ayuda a su hermano. Porque es la empresa donde su hermano trabaja. Y lo tratan bien a su hermano. Y su hermano está yendo muy bien y está contento. Entonces, existe. Existe este comportamiento corporativo. Entonces, mientras las gerencias puedan entender esta dinámica, van a poder trabajar más estrategias para poder reforzar la imagen empleadora y la imagen corporativa de la empresa. Pero, ¿dónde empiezan? Con los asistentes administrativos. Porque ustedes son la parte operativa. Ustedes son la cara. Ustedes son quienes van a atender al público interno o al público externo. Entonces, ahí es donde va a empezar. No van a decir, no, me atendió mal, fulanita de tal. No. En esa empresa no saben tratar a sus empleados porque está de mal humor, está fastidiada, está incómoda, no contratan buen personal, ni entras a trabajar ahí, ni compres allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros clientes. ¿Sí? Muy bien. Acá hay un cuadrito. Hay unas preguntas o dudas. Correcto, Josibel. La publicidad de boca a boca que te hace el cliente o empleador a la empresa. Y ahora están mucho las redes sociales. El TikTok, el Facebook, el Instagram, el LinkedIn, ¿no? Ahora, cada una de estas redes sociales tiene diferentes públicos. Pero igual son igual de poderosas. Entonces, basta que antes uno hablaba. Pero ahora está el darle like y el compartir. Y te lo haces viral y ya. O destruyes o ayudas a alguien. Te escuchamos, Josibel. Te escuchamos. Disculpen lo que usted estaba hablando. Lo que usted estaba diciendo. Porque ahora, si vemos esto de la tecnología, ahora la publicidad está en las redes sociales. O sea, ahí te pones si te atiendes mal, si te esto. O sea, ahora el boca a boca que antes era de persona a persona, ahora el boca a boca está en las redes sociales. O sea, a eso es lo que quería decir. Correcto, Josibel. Josibel está muy bien. Está muy bien. Ahora está el tema de las redes sociales, ¿no? Y son muy poderosos y tienen mucho, mucho cuidado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que ha sucedido con lo último de Shakira. La última canción, que es furor, que todo el mundo es el que lo canta. Inclusive, estás con una relación estable, pues tú lo cantas a viva voz, ¿no? Y tu esposo está acá te mira y está cantando ahí. Estás cantando. Menciona marcas, menciona marcas de empresas, mencionó Casio y mencionó Rolex, ¿no? Y todo el mundo, pues, inmediatamente, ah, Casio, Rolex, Casio, Rolex. Y salieron memes y todo eso. ¿Qué hizo Casio? Casio ha comenzado a patrocinar la liga de juego en línea. Tiene Piqué, tiene un equipo de juego en línea. No me acuerdo cómo se llama la liga de Piqué, ¿ya? Y ha comenzado a patrocinarlo. Casio se ha vuelto patrocinador de esa liga de juegos de Piqué. Inmediatamente ha tomado algo para comenzar a promocionar el producto y avanzar. Y las acciones de Casio se han incrementado. Ahí está la meta de publicidad. Todo el mundo está hablando de Casio. Gracioso, chistoso, algo anecdótico. Pero están hablando. Y así sucede. Y sucede, esta canción salió ayer. Ayer, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde o 3 de la tarde la habían lanzado. O casi el mediodía. Hoy día, 6 de la tarde, Casio está subiendo sus acciones. Así es como funciona. Así es. Así es, Jorge. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Tratamiento hacia el cliente. Tratamiento hacia el cliente. Vamos a ver. El encuentro con el cliente debe ser natural, pero no espontáneo. ¿Cómo es eso, profesora? ¿Cómo es natural, pero no espontáneo? Es decir, tú no puedes ir a encontrarte con un cliente sin haberte preparado. Ni con un cliente interno, ni con un cliente externo. Tienes que conocer el producto, conocer tu empresa, cuidar tu imagen. No te digo que seas una 90, 60, 90, ni que seas, pues, un hombre de 2,80, ojos verdes y rubios, ¿no? Sino que cuides la imagen, que muestres respeto, que vayas con la camisa planchada, limpias, ¿no? Si has estado en alguna otra actividad y has estado, a veces hace calor, sudas un poco, la base de maquillaje se derrita por todos lados. Antes de ver al cliente, hay que lavarse la cara, limpiarse. Siempre lleven otra ropita más en la mochila, en la cartera, en la maleta, donde tengan sus cosas y cambias. Muestren este interés para que el cliente los vea preocupados por dar una buena impresión, ¿no? Y el interés de que la reunión se maneje de forma respetuosa. No hay nada peor que ver que llega tu vendedor o que te va a atender cansado, fastidiado, de repente sudando, apurado, así vengo de otra reunión. ¿De qué vamos a hablar? Y en esa posición. Hay que cuidar mucho la imagen, la expresión oral, ¿no? Mira a los ojos cuando conversas con tu cliente. Modula bien tus palabras, ¿no? Practica un poco en el espejo y menciona o pronuncia cada una de las palabras. Yo tengo la mala costumbre de arrastrar las palabras y hablo muy rápido. Tengo mucha vocación de servicio, pero me falta esa parte, que es la expresión para los clientes. Pero ya sé qué es lo que me falta. Ya sé qué es lo que necesito y lo practico. Cuando voy a reclutar personal, que voy a reclutar clientes internos, practico antes de las entrevistas. Estudio el currículum, me fijo exactamente qué le voy a preguntar. Lo mismo es con nuestros clientes externos. Entonces, conozcan el producto, cuiden la imagen y la expresión oral. ¿Qué palabras y expresiones tenemos que evitar? Problema. Tratemos de evitar las expresiones problema. Problema es, ok, el problema es, no estamos a escuchar eso dentro de una oración. ¿No? Demora. Demora, ¿no? No, la demora del producto es por tal cosa. Hay que tratar de reemplazarlo. Problema lo podemos reemplazar por situación, incidencia. Demora es por cambio en el cronograma, ¿no? Una alteración del tiempo, en fin, ¿no? Lo que quiero decirle es, cuando uno dice lo que quiero decirle es, le estás diciendo, usted no me entiende. No me estás entendiendo, no me he dejado entender o entendiste mal. Esas palabritas, hay que ser claro y decirle las cosas y darle la seguridad de que lo está entendiendo. Inútil. No al cliente, ¿no? Dicemos, esta situación es inútil, ya estás siendo derrotista, ¿no? Usted no tiene ni idea. Igual, nuevamente, estás ofendiendo al cliente, ¿no? Usted no tiene ni idea, entonces yo quedo acá comprando. Me pasa a mí mucho y pasa mucho cuando compras cosas tecnológicas. Y muchas veces yo he dejado de comprar por eso. No me gusta que me subestimen. Que me subestimen o que, como no sé, de repente algunas cosas, hasta les causa gracia, ¿no? O sea, yo no sé cómo funciona un mouse, explícame cómo funciona un mouse, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese tipo de actitud, lo que pasa es que usted no sabe, pero esto funciona así. Ah, si tienes razón, no, no lo sé. Déjalo ahí nada más y me voy a otro lugar. Prefiero alguien que me pueda explicar, ¿no? Grave. Usted no sabe lo que quiere. Usted no sabe lo que quiere, ¿no? Usted no sabe lo que quiere, pero usted necesita esto. No, 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 no. Eso no puedes decirle a un cliente, ¿no? Sinceramente, objeción, no estoy de acuerdo con usted, caro. No puedes decirle caro a un cliente, no puedes decirle, eso es un poco caro, ese producto es caro, ¿no? Lo caro es lo mejor. No, no, no. Es un precio, es el precio justo, es el precio correcto, es el valor del producto, ¿no? Con sus, en algún momento me dijeron, esto es lo que vale por sus atributos o por lo que a ustedes le van a resolver algunas, lo que está pidiendo, ¿no? Dijo, este laptop vale, según lo que usted está necesitando, vale tanto. Uno me dice, este producto es más caro, ¿no? Y cuando me decían, ok, este tiene un valor, tiene un valor diferente porque tiene otras cosas que están adicionadas que, según me dice usted, no necesitaría, ¿no? Este es el producto que podría funcionarle. Pero le voy a mostrar los dos. O sea, tú, te pueden vender de esa forma, ¿no? Complicado. No, no le puedo decir, eso es muy complicado para que lo entiendan, ¿no? Inconveniente. No, venga, pagar, ¿no? Vamos a, pasamos por caja y le voy a dar los, le voy a pasar con mi compañera para que puedan continuar con el trámite, ¿no? Hacer las coordinaciones. Así. Nunca, probablemente, o lo lamento, ¿no? Lo lamento, perdón. No lo lamentes, ¿no? O sea, resuelvan las cosas. Son algunas expresiones a evitar. A veces las decimos, no podemos evitarlas, pero tratemos en la posible de no decirlo mucho. Sobre todo aquellas en que hacemos alguna observación al cliente, como el que usted no tiene ni idea, no sabe lo que quiere, no estoy de acuerdo, usted no me entiende, ha entendido mal. Ese tipo, no quise decir eso. Pero, si se, si se ofendió, disculpe. Esas palabritas no se dicen. No se dicen. El famoso, si te ofendí, disculpa, no está bien. Porque es, obviamente, se ha ofendido y le has dicho algo que le ha ofendido. No es, a ver, tú interprétalo. Yo no estoy consciente de lo que he hecho, ¿no? Uno tiene que disculparse, ¿no? No, disculpe, ¿no? Disculpe si lo he ofendido. No, disculpe, nada más. Disculpe, ¿no? No ha sido la intención ofenderlo. Se suena mucho mejor. Son palabritas así a evitar, ¿no? Con el cliente interno o con el cliente externo. Es lo mismo. Atendemos a un trabajador, no le vas a decir, es que usted no entiende lo que quiere. Usted no sabe lo que quiere. Sí sabe, porque si está yendo a buscarte es porque sabe exactamente lo que quiere. Te está buscando para eso. Yesenia nos comenta, una palabra cambia toda la conversación de éxito o fracaso. Carmen Japa nos comenta, el cliente siempre tiene la razón. Es un dicho que se escucha y no es solamente que el cliente siempre tenga la razón. Pero el cliente siempre sabe qué es lo que quiere. Algunos clientes de repente todavía están decidiendo, pero ya tienen claro hacia dónde van. No van a ir, van a comprar frazadas. Saben que quieren una frazada, pero a veces no saben qué tipo de frazada es y ahí está el vendedor que les va a explicar algunos atributos, les va a dar recomendaciones. Pero no es solamente que el cliente siempre tenga la razón, ¿no? Esa frase sí está bastante, es bastante antigua, no siempre tiene la razón, ¿no? Yesenia, una palabra cambia toda la conversación de éxito a fracaso, ¿así es? Entonces, hay vendedores que le dicen a uno, es muy caro, no creo que le vaya a gustar, pero igual se lo voy a enseñar para que mire, ¿no? Ese vendedor en realidad no te está haciendo daño a ti, sino que se está disparando a los pies, ¿no? Yo en varias ocasiones, como yo dicto estos cursos, a veces no puedo con mi genio, y le digo, ¿así te han entrenado? Y me cae mirando. Realiza nuevamente tu material de capacitación. Y date cuenta cómo me estás vendiendo el producto. Y me mira. Y digo, no, vamos a revisar, le digo, ¿cómo podrías venderme el producto? Mi esposo iba jalando, pero es que está vendiendo mal, mi esposo iba jalando. Vamos a otro sitio, vamos a otro sitio. Es que a veces es así, no deben hacerlo de esa forma, no deben hacerlo de esa forma. Inclusive hasta por teléfono, ahí me pongo a discutir con ellos a veces. Sí, yo sí, Bel, te escucho. Me dice, o sea, prácticamente lo que usted nos está diciendo es que cuando entre, o sea, yo lo pongo en el punto de vista, o sea, a mí a veces siempre me ha funcionado. Porque como yo a veces a ti no me ha funcionado en chocas. El punto es que cuando entra un cliente, cuando tú ya sabes el producto, sabes lo que vas a vender, es como que tienes que entrar en su mente de él para que tú le puedas vender los productos que quieras. O sea, es como que tú tienes que mantener una conversación con el cliente para que más o menos te puedas, es como que para que tú puedas adivinar o saber qué producto va a necesitar. O sea, a veces se dice que debes de meterte en su mente de él, porque a veces uno puede venir reivindicando esto. Entonces, al hacer una conversación, pues no, una conversación puede, o sea, una conversación de cliente al vendedor o algo así, para que tú te puedas meter en la mente de él. Entonces, al hacer una conversación, ya más o menos puedes saber cuáles son sus gustos y puedas vender el producto o servicio que le quieras ofrecer. Así es, Josibel. Muy bien. Es casi, casi como psicólogo. Ahorita, bueno, sí, este, todas las personas son, son este, valiosas, ¿no? Pero es, digamos, que la parte básica inicial. Ahora, más adelante vamos a ver los tipos de clientes. Y ahí podemos ir más o menos deduciendo qué tipos de clientes son y poder reconocer. Pero hay vendedores que son muy hábiles, muy hábiles y muy, muy bien. Jimmy, el neuromarketing, ¿no? Yo recuerdo que para fiestas fuimos con mi esposo a comprar ropa para mis hijos. Y fuimos al mercado central aquí de Plaza Norte. Y veníamos conversando, ¿no? Bueno, nosotros somos clientes muy difíciles, mi esposo y yo. Bien difíciles. Creo que somos los clientes más difíciles que pueda haber. Porque ambos sabemos exactamente qué es lo que queremos. Pero veníamos conversando y cuando los clientes preguntan, sí, señora, un modelito, nunca contestamos. Estamos mirando nada más. Nos contestamos y hablamos entre nosotros. Entonces había una vendedora muy jovencita, muy jovencita ahí en el puesto. Y mi esposo y yo veníamos conversando y nos paramos en el puesto y empezamos a conversar. Y hablábamos de lo que queríamos más o menos para comprarle para los chicos. Que para mí podría ser un short chiquito, pero con liga de repente, Fernando. Entonces yo le hablaba a él y él me contestaba a mí. Y mientras íbamos hablando, esa chica muy hábil iba sacando. No nos preguntó nada, no nos dijo qué talla es, nada. Empezó a sacar modelos que más o menos se asemejaban a lo que nosotros conversábamos, ¿no? Y cuando dejamos de hablar y ya le íbamos a preguntar a ella, vimos que estaba ahí en su mostrador algunas cosas. Y le digo, ¡ay, qué mosca eres! Le digo, está sacando ya. Sí, señora, hay algunas cositas que estaba escuchando que estaban pidiendo. Ya, esto en talla tal, se en talla tal. Y terminamos comprándole a ella porque fue así, súper rápido. Porque ella al toque te leyó, pues, sabía qué es lo que querías. Nosotros somos papás. Estamos siempre apurados, todo el tiempo. Queremos las cosas más rápidas porque tenemos que ir rápido a la casa. Muy distinto a otro tipo de público, de repente, no sé, de repente se van dos chicas de 18 años y le dicen, sí, amiga, quiero eso, y sacan todo para probarse, ¿no? Nosotros somos un poquito más rápidos. Pero a eso voy cuando uno trata al cliente, ¿no? Tienes que conocer a tu cliente, tienes que estar atento a todas las cositas, a cada uno, a cada un mínimo detalle, ¿no? Estar ahí al pendiente. Ya llegó a tu sitio, ok, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere, no? Y ir viendo. Sí, yo sí, bueno, a eso, eso, este, eso ha pasado, sucede, ¿no? Depende mucho de, a algunos les sale de forma muy natural, ¿ah? No, no sé, yo la chica, a mí muy, muy jovencita, ¿no? Sí, dime, dime. Es que a eso me refería que cuando uno se mete en la, en la conversa, o sea, en la mente del consumidor, o sea, mientras que usted estaba hablando con su esposo, la chica más o menos ya sabía lo que usted quería y le sacó de inmediato. A eso me refiero cuando digo que a veces tenemos que, o sea, mientras unas personas están conversando con usted, pasó con su esposo, la señorita ya estuvo tan hábil que ya le sacó porque ya le escuchó. Y eso, a eso me refería cuando se mete, la, la señorita se metió prácticamente en su mente de usted, sin que usted se dio cuenta, a eso me lo refería. Sin que me dio cuenta, ya había sacado las cosas, le faltaba nomás la talla, pero había sacado los modelos. Entonces, sí, muy, muy, muy hábil, entonces, eso es lo que se busca, se busca eso y depende mucho del tipo de cliente, clientes que dependen, no les gusta, ¿no? Acá, mirá, acá está el tipo de cliente, ¿no? Este es un cliente... Cliente filósofo, ¿no? Un cliente filosófico, un cliente que le gusta estar explicando, que le gusta estar comentando, ¿no? ¿Cómo tratamos a este tipo de clientes, no? Hay clientes que son sabelotodos, ¿no? Que todos lo saben, yo sé cómo es el producto, es verdad. De repente, puede ser que un programador o alguien que trabaja en soporte de sistemas vaya a comprar una laptop, entonces sabe, pues, de laptops, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos a este tipo de cliente? A sentir sus explicaciones, usar sus mismas palabras y esperar que ellos mismos se convenzan. O sea, ahí no tienes que hacer mucho. Perdón, perdón, un ratito. A sentir sus explicaciones y tratar de que ellos mismos se convenzan. Que es lo que también nos pasó a nosotros, porque nosotros ya estábamos convencidos de lo que íbamos a comprar. Ya sabemos comprar, ya conocemos el material. Entonces, nosotros mismos estábamos ahí vendiéndonos entre los otros dos el producto. Lo que faltaba, el chico lo tuvo súper fácil. Lo que faltaba era nada más que... O sea, con nosotros no funciona el que ella nos ofrezca cosas. Porque, como les dije, somos clientes bastante especiales. Con nosotros funciona que estén atentos. Entonces, estuvo muy atenta, esperó nomás que entre nosotros nos convenciéramos y ahí estaban las cosas. Penta, más sencilla, ¿no? Ahora, este tipo de cliente, ¿qué cliente será? El que tiene muchas preguntas en la cabeza. Vamos a ver. ¿Qué tipo de cliente será el que tiene muchas preguntas en la cabeza? Muchas dudas. Muy bien, Josibel. Muy bien. Un cliente indeciso. ¡Existe! Abel, levantaste la mano y lo bajaste. No, ya lo vi, ya lo vi, Abel. Cuéntanos, Abel. ¿No sería un cliente inseguro? Inseguro, indeciso, no sabe, ¿no? Sabe que va a comprar una frazada, pero no sabe qué tipo de frazada, ¿no? Como mi prima que tengo, que cada vez que vamos a comprar zapatos, es un dolor de cabeza. Porque ella no sabe qué zapatos. Lo digo, tacos, sandalias, botas, zapatillas. ¿Qué quieres comprarte? No sé. Pero quiero comprarme un par de zapatos porque no tengo zapatos. ¿Pero qué es lo que no tiene? Zapatillas, zapatos, botas. De repente zapatos y termina con base de zapatillas. Es un cliente indeciso. Es el terror de todas las vendedoras de zapatos. Ese tipo de cliente no se le debe ofrecer demasiadas alternativas. Y a veces es preciso tomar decisiones por ellos, razonando la elección para que se sientan seguros. O sea, no le presentes, ok, ¿cuál quiere? ¿Rojo, verde, amarillo, azul? No. Redúcele las opciones porque va a estar muy limitativo, pero no sé cuál voy a llevar. Y ok, entre esos dos, ¿cuál le gusta? Ay, me gusta ese. De estos tenemos así. ¿Cuál le gusta? Ay, ya, exacto. Y lo vas direccionando, ¿no? Es un cliente que no se le debe ofrecer demasiadas cosas porque lo vas a colapsar y vas a terminar invirtiendo tiempo y probablemente no compre nada, ¿no? No compre nada y ese ha sido mucho los errores de los vendedores con mi prima. Le daban muchas opciones. Entonces, una tarde, toda la tarde hasta las 8 de la noche, girando la unión, tratando de comprar unos zapatos que a ella le gustó, pero después se animó por zapatillas y en fin. Todo un odiseo. Así que no hay que ofrecer demasiadas alternativas. Ese cliente que está acá, con el reloj así apuntando y impaciente y todo eso, ¿qué tipo de cliente es, no? Ok. Coloca aquí Nela. El que no sabe bien lo que busque tiene dudas. Muy bien. Sadi. Buen día. Ese es en el caso de productos. En el caso de servicios es muy diferente. Trabajo del instituto en un departamento específico, pero hay clientes, estudiantes que son difíciles, aunque no todos. Siempre tratan con amabilidad y si no saben hacer un trámite, los ayudas. Así es. Ese es en el caso de productos, pero podemos considerar algunos en el caso de servicios. Por ejemplo, el cliente apurado. El cliente impaciente. Hay estudiantes que son así, cuando tú das algún servicio. Por ejemplo, si tú das un servicio de estudios. Inmediatamente ya quieren ya que le den la información, que le pasen las notas, que por qué no se han publicado mis notas, que por qué faltó esto. Y cuándo me van a mandar el certificado y ya quiero el certificado. O cuando das un servicio en una metalmecánica, una mecánica de autos. O sea, cuándo va a ser el auto reparado, usted dijo tal fecha, ha pasado ya tanto tiempo y qué recuerdo está cobrando y qué está viendo. Están apurados. Están apurados y están de manera muy impacientes porque se resuelva o porque le den el producto o el servicio de manera inmediata. El cliente apurado. Y cómo tratamos a este cliente apurado, ¿no? No, si no lo atienden es que se va. Inclusive hay clientes en un restaurante. Entran al restaurante y están apuradísimos. Ya tienen la comida. O sea, no pueden esperar ni cinco, ni seis minutos, ni diez minutos y algunos avanzan la entrada y se van. Porque no les trajeron rápido el siguiente plan. Y eso es, ¿no? Y sucede. O algunos que si es que no les atiendes rápido, así esté ya a la mitad de la cola y ya se están yendo. ¿Cómo atendemos el cliente apurado? Hay que atenderlo rápido. Pero sin nerviosismo. Si te pones nervioso con un cliente así, va a tomar eso a su favor. Va a tomar eso a su favor y vas a cometer errores porque apurado, por atenderlo rápido, vas a darle una cosa por otra. O vas a cobrarle mal. O vas a entender mal. O finalmente no vas a poder lograr cerrar la venta. ¿No? Del producto o del servicio. ¿No? Eso tenemos. Y este cliente que está gritando, ¿qué tipo de cliente es? Qué lindo, Moisés. Exigente. Trató de hacerlo más, este, más, más polite, ¿no? El impulsivo, yo sí, Belda. Sí, es impulsivo. El cliente impulsivo. El cliente que está a veces, este, exaltado. Molesto, fastidiado, incómodo, no sé, ya no quiere comprarlo. Y hay clientes así. Ahí hay una línea que no debemos pasar. Y es que no debemos permitir que a nadie nos falte respeto. Nadie está en un lugar para exponerse a que a uno lo trate de malas maneras. Ahí nomás uno ya lo tiene que retirar. Pero hay clientes que están exaltados, que hablan fuerte, que se les puede, que se les puede bajar un poco las revoluciones. Hay que tratarlo con suavidad y sin alzar la voz. Y muchas veces lo que quieren es que los dejen hablar. Tampoco no les van a hablar toda la tarde, ¿no? Pero dejen que se expresen, ¿no? Eviten el enfrentamiento. Que el señor le voy a escuchar. Dígame todo lo que tiene que decir. Es que no me entienden que estoy con ese servicio en Movistar desde hace no sé cuánto tiempo. Y quiero que me coloquen el trío y me puse el dúo y hasta ahora no lo tienen. Ya, una vez que habla y resolverlo, solucionarlo. Escuchar si tiene sentido lo que está pidiendo o no. O si va a comprar un producto, pero yo quiero hacer color rojo, ¿no? Ok. Entiendes, vamos a traerle estos tonos. ¿Cuál le gusta? No ninguno que esto se puede comprar. Hay que tratar de evitar el enfrentamiento y dejarlos hablar. Usualmente esos clientes se ofuscan cuando ya se frustran porque no pueden obtener lo que están buscando. Se fastidian, se incomodan. Pero hay un cliente que es mucho más peligroso que el cliente que es colérico o el cliente impaciente o el cliente indeciso, ¿no? Es este cliente de acá. ¿Cómo lo considerarían? ¿Qué tipo de cliente es? Está ahí abajo, ¿no? Este señor de edad. Por no decir viejito. Es el cliente que es el cliente más peligroso. Así es, Nela. El que no muestra interés. El desinteresado. Nada le gusta, nada le impresiona. Está ahí de repente viendo algo y se puede ir rápido porque no tiene interés. O está con otra persona, está súper entusiasmada, pero el poder de decisión de compra es de este cliente. Está desinteresado o distraído. Más que nada es interesado. Aquí hay que variar el tono de voz y hacer preguntas hasta lograr sorprenderlos. O sea, no comienzas con que, mire, este producto tiene esos beneficios, etc, 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 etc. ¿Ok? Empieza a hacerle preguntas. ¿No? ¿Ok? ¿Y usted dónde está trabajando? O qué tipo de trabajo hace? No sé. ¿Qué le gusta? Ustedes ya son expertos en esas cosas, ¿no? Hasta lograr sorprenderlos. Hacerles preguntas para poder sacar la información y poder tener un producto que se pueda ajustar a lo que está buscando. O darle el servicio que está pidiendo, ¿no? Ok. Si es una agencia de viajes, ¿no? Y vamos a vender un servicio de turismo. O ir averiguando algunas de sus aficiones para poder ofrecerle algo que la pueda sorprender. Pero es el cliente más difícil. Es el cliente más difícil. El que no muestra interés. El que no sé para qué ha ido. A veces me pregunto, no sé para qué van a comprar algo si no tienen interés en comprar nada. Pero no es imposible. A veces se logra y se puede cerrar ventas ahí. Y está otro cliente. El que está aquí. ¿Qué tipo de cliente será el que está acá? Vamos a ver. Sí, me dice. Es como te dijera. A ver, convénceme, ¿no? Muy bien, Nela. Sí, el cliente nervioso. El tímido. El que no sabe preguntar. No sabe qué decir. No sabe cómo enfrentarte. No es que sea un cliente fácil porque no vas a venderle algo que no le va a servir. Al final no va a regresar. Porque lo peligroso de un cliente tímido es que de repente te compra el producto o compra el servicio. O toma el servicio, digamos. Pero si no era un buen producto, no era lo que él estaba buscando, no era lo que él necesitaba, no va a regresar. No va a volver a comprarlo. No va a volver a pedirlo. Bueno, hay que darle confianza, no abrumarlos para no espantarlos porque tú los abrumas con preguntas se van a ir. Haz preguntas cerradas o semiabiertas, ¿no? Que te digas sí o no. No le hagas después para preguntas abiertas. ¿Qué tipo de trabajo haces? No. Ok. ¿Te gusta sencillo o con más detalles, no? Cosas así. ¿Sí o no? ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Sí. Ya. Listo. Cosas así. Hasta que se puedan sentir seguros de lo que están pidiendo, de lo que quieren, ¿no? Porque a veces no... Hay todo tipo de personas. Lo que estamos graficando aquí son los tipos de personalidades. Y son los tipos de clientes. Tienen personas que son sabelotodos, que son indecisas, que son impacientes, que son malhumoradas, que muestran desinterés, que son nerviosas, que son tímidas. Hay que saber cómo tratar ese tipo de personas. Pero desde el punto de vista de clientes hay algunos tips de cómo uno podría tratarlos. Igual siempre está para todos, jóvenes, ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? En la empatía. Las personas a veces solamente queremos que nos escuchen. Todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que contar. Todos tenemos algo que manifestar. Entonces, a veces con que tengamos a la otra persona, alguien que está dispuesta a hacerlo y nos entiende, créeme que nos quedamos ahí, ¿no? Y podemos rezar. Porque yo también regreso siempre donde esta chica que me ayuda bastante. Ya sabe qué ropa compro, ¿no? Voy. Y está el cliente. ¿Qué tipo de cliente es este? Vamos a ver. ¿Qué tipo de cliente es? Porque es el cliente al que está hablando, no es el vendedor, es el cliente. Monisha, me encanta tu nombre, Monisha. Te escucho. Ese es el cliente sabelotodo, profesora. El parlanchín. El parlanchín. Un parlanchín. Porque el sabelotodo sabe, conoce el producto. Pero el parlanchín habla, 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 habla y no para de hablar. Sí, como es profesora. Habla, habla y habla y habla. Es el famoso cliente parlanchín, ¿no? No deja de hablar. Entonces, a él, yo sé que está mal interrumpir. No se interrumpe cuando alguien está hablando, ¿no? Pero cuando tenemos un cliente parlanchín, recuerden que el tiempo es dinero, ¿no? Interrumpir con preguntas cerradas. No le des pase a que siga desplayándose, ¿no? Interrumpir con preguntas cerradas. Ah, entonces, ¿te gustaría algo para la noche? ¿Sí o no? Como para que ya le obligues a dar respuestas concretas. Porque algunos vienen y te cuentan toda su vida, ¿no? Mira, estoy buscando un servicio, ¿no? Un servicio, porque mi sobrino acaba de terminar la universidad y quiere llevar algún curso para que los pueda especializar. Porque su hermana estuvo estudiando comunicaciones, pero ella pensaba llevar, te voy a contar toda la vida. Y no hay cuando llegue a lo concreto. Así que interrumpir con preguntas. Ah, ok, entonces su sobrino necesita un curso para el, un curso para ver computación de repente o idiomas, ¿no? No, computación, porque su hermana llevó computación. Ok, ¿le parece bien Excel? ¿Sí o no? Sí, el Excel estaría bien. Lo vas direccionando, ¿no? Direccionando a lo que se quiere tomar para retomar la venta. Porque a veces se pierde y empieza a contar toda la vida. Sí, que mi hijo se perdió los zapatos y que se le sució jugando fútbol. Porque él juega fútbol. Y juega bastante. Entonces, empiezan, 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 tú vas escuchando. Ah, ok. Entonces, ¿le parece bien estos zapatos deportivos en rojo o en azul? Ah, en rojo está bien. Ya regresas a la venta, ¿no? Y esto es tu último acá. ¿Sí? ¿Alguien abrió su micro? Katy, ¿tienes el micro abierto? Ok. Ok, Catherine, nos comenta, Catherine Cristóbal, el cliente que busca el pero. Le das la información, pero sigue con su información. Sigue con lo suyo, ¿no? Sigue con lo suyo. Ok. Monisha, tu mano sigue levantada. ¿Deseas compartir algo? ¿Sí? Ok. Y por último, ese tipo de cliente, que aquí si no se ve, están haciendo un trato, pero el cliente tiene los dedos cruzados aquí. Son esos clientes que nos quieren traicionar, que nos quieren engañar o nos quieren estafar. No se da cuenta, ¿no? Hay que tratarlos con profesionalismo y dejando en claros dónde llega la relación comercial. Porque hay muchos clientes que quieren aprovecharse de la situación. Oye, mira, yo tengo tal cosa, te puedo conseguir, pero quiero una comisión. Ya te buscan otro tipo de relación o de acuerdo, ¿no? Hay que tratarlos con profesionalismo y dejar claro cuáles son los límites, hasta donde se llegan. Oye, no acepten nada de nadie. A veces por aceptar cualquier cosita chiquitita que ustedes podrían comprarse. A veces las cosas que nos dan gratis o que nos dan de regalo, a nosotros nos ciegan. Esa es la naturaleza humana. Me están regalando un USB. ¡Wow! O sea, y te puedes comprar tu USB. Pero no, tiene el logo de esta empresa o es un USB de, no sé, o es un relojito que tiene tal cosa. O sea, y ya, y entras ya a ese mundo. A mí me ha pasado muchísimo. Me ha pasado muchísimo cuando están en la parte administrativa, cuando están en recursos humanos, de regalitos, cositas. Y a veces son cosas que tú mismo te puedes comprar. O que otra persona te podría regalar. No están aceptando nada. Siempre todo dentro de lo que es la ética, lo que corresponde. Es difícil, es difícil, pero no es imposible. A ver, vamos a ver acá. No sé si hay algo en el chat. No. Ok, sigamos. Sea como fuere, el hecho de que sean considerados difíciles no deben suponer una amenaza, sino una oportunidad. Pues son precisamente este tipo de clientes los que pueden llegar a ser nuestros mejores clientes y colaboradores. Y pueden llegar a proporcionarnos nuevos clientes. Algunas de las técnicas comunes más habituales en el trato con el cliente y especialmente con los considerados como difíciles son mostrarse respetuoso, sencillo, cercano, flexible y natural. No abandonar nunca el terreno profesional para adentrarse en lo personal. No, 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 no. No vayamos a la parte personal. Todo dentro del terreno profesional. Y ofrecer el mismo servicio y atención que a cualquier otro cliente. Ningún servicio especial y preferencial, nada. Todos igual. Bueno, esas son las recomendaciones. Y ese es otro tipo de cliente. Es un cliente ya de ahora, ¿no? Un cliente ya moderno. Es donde está su profesora. O sea, el cliente de ahora, ¿no? Que es el famoso cliente que nació en la pandemia también. ¿Qué tipo de cliente es? ¿Qué tipo de cliente es, jóvenes? Nació en la pandemia ese cliente. Ahí lo vemos con su laptop y con su celular. Así andaba yo, toda la pandemia. Y fue mucho más, 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 más enviciante ya. Porque se me hizo un vicio. Estuvo tan fácil darle clic y la tarjeta estaba anexada. Clic, 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 clic. Algo de cuenta, la cuenta llegó, pero ¿de dónde? El cliente virtual. El famoso cliente virtual. El cliente virtual tiene esta característica. Está informado antes de hacer su compra. O tiene que convencerlo. Ya vio las redes, ya revisó. Ya leyó. Ya sabe lo que quiere comprar. Quiere que la tiendan bien, personalizado. Si es posible, yo con el WhatsApp, ¿no? Con el Messenger del Facebook, ¿no? No espera. El cliente virtual no espera. Así como te manda un mensaje a ti, manda un mensaje a 30 personas. ¿No? Si el clic nomás no lo tiene, se va a otro lado, ¿no? Es difícil de enamorar. Le gusta probar cosas nuevas. Retenerlo y fidelizarlo no será fácil. Hay que compartir sus experiencias a través de las redes sociales, etiquetas. ¿Te compras algo? Mira que me compré, ¿no? Y etiquetas del emprendedor, ¿no? No hay rango de edad concreto entre 25 y 49 años, ¿no? El perfil le sitúa en grandes o medias ciudades y posee algún tipo de estudios. Interactúa en el mundo online y offline, ¿no? O sea, en la Matrix y fuera de la Matrix, ¿no? Lo mismo busca en la calle que luego lo compra por Internet o al revés. Ves algo en Internet y cuando estás en la calle, ¡ay, lo vi en Internet y lo compras! Ves algo en la calle y dices, después lo busco por Internet. Ese es el cliente virtual, el cliente tecnológico. Estás caminando por la calle y no tienes dinero. Ah, no, después lo voy a buscar. Además, toma foto y después lo busco por Internet. Ya se lo encuentras más barato. Ese cliente es un cliente difícil. Hay que tener en cuenta estas cositas, ¿no? Todo la inmediatez. ¿Ok? Y así como tenemos estos tipos de cliente, tenemos los canales de atención. Canales de atención presenciales, telefónicos, virtuales. Virtuales. Son los canales de atención, de forma presencial, a través del call center, el correo electrónico, el WhatsApp, en línea, ¿no? Y a través de las redes sociales. Aquí hay community manager, ¿no? El famoso community manager que empieza a trabajar, ¿no? Y aparecen los trolls, los haters, ¿no? Los lovers, ¿no? Los lovers que son los, benbo lovers, que son los fanáticos de la marca, de repente, ¿no? Los lovers de tu marca. Acá los trolls que empiezan a molestarte, o los que odian tu marca, ¿no? Son las cosas que suceden ahora a raíz de esa nueva normalidad, ¿no? ¿Te dan cuenta cómo van evolucionando las cosas? Lo que antes teníamos, antes de las redes sociales, gente que hablaba mal, gente que hablaba bien del producto, gente que estaba enamorísima del producto, ahora lo tenemos de forma virtual, ¿no? Gente que habla mal, gente que habla bien, ¿no? Y acá tenemos las partes, ¿no? La preventa, la venta y la post-venta. Para hacer una preventa, un estudio de mercado básico. Lo primero, conoce a tu público, lo cual es lo que dije al principio, de las cuatro P's, preventa. Identificación de posibles clientes, recopilación de información, sobre todo de la competencia, y límites de acuerdos. Esa es la preventa. La venta, ya despiertas la curiosidad, el interés, ya lo haces consciente de la necesidad del cliente, demuestras el producto, les pones las ventajas, y luego cierras la venta evitando presiones. Tan importante como la venta es la post-venta, solución de posibles problemas y atención de reclamos. Si la post-venta nosotros no lo manejamos, no vamos a poder cerrar ventas, ni tener ventas más adelante. Porque ese cliente que compró esto, tiene algún desperfecto, algún malestar, algún fastidio, y no lo resuelve, nunca más vuelve a comprar ni él, ni 10 personas más. Entonces, hay que estar preparados, hay que cerrar la venta, y hay que hacer seguimiento, y tener un buen servicio de post-venta. Y el servicio de post-venta, nos lleva al tratamiento de objeciones, cierres de negociación, e identificación de quejas, y reclamos. Hoy nos vamos a pasar un poquito más, para hablar un poquito de inteligencia emocional, pero quiero cerrar esto de aquí, de las objeciones. Las objeciones son reacciones naturales de un cliente. Es normal, es natural. ¿Sabe lo que quieren? ¿Sabe que lo quieren persuadir, y no termina de convencerse? Esto es positivo y necesario en un proceso de venta, y forma parte de la negociación. Quien no realiza objeciones, no está interesado. Porque yo pienso, ok, y este producto de aquí, también es resistente al agua, estoy interesada en el producto. Si no tengo objeciones, no estaría interesado. Ah, ya te escucho, ok, está bien, y me voy, ¿no? No regreso. La herramienta del vendedor es el argumento, y la herramienta del comprador es la objeción. El argumento, pruebas físicas, datos técnicos, testimonios, estadísticas, ¿no? La objeción puede ser auténticas o excusas, objetivas o subjetivas, sobre el producto, el precio o el servicio. ¿Cuáles son los aspectos positivos de las objeciones? Suministra información al vendedor, porque el vendedor ya sabe qué información es la que tengo que tener a la mano con el cliente siempre, ¿no? El deseo de más información por parte del cliente, el cliente quiere saber más del producto, ¿no? El deseo de seguridad por parte del cliente, y el interés del cliente por el producto. Eso es lo positivo de tener objeciones. ¿Cuál es lo negativo, no? Hay un reflejo natural de defensa, de autodefensa. Hay un deseo de contradecir, ¿ok? Pero entonces esto no funciona debajo del agua. Hay un deseo de contradecir, ¿no? Obstáculos. Obstáculos que se presentan para poder cerrar esta venta. Pero recuerden que esta objeción es la herramienta del comprador, y ustedes tienen como herramienta sus argumentos, testimonios, estadísticas, datos, pruebas, etcétera, ¿no? Muy bien. Digamos. Acá tenemos un ejemplo de un cierre de la negociación. Manejando objeciones. Un comercial de una empresa de telefonía que pretende conseguir una portabilidad de siete líneas a su compañía está en una fase avanzada de la negociación. Pero el gerente de la empresa no hace más que poner objeciones. La última de ellas es la de que una de las líneas que tiene con la actual compañía telefónica, de telefonía, tiene un compromiso de permanencia que de no cumplirse supone un costo de 30 euros. El comercial sentenciará diciendo, nuestra empresa asumirá esa portabilidad. ¿Firmamos? Es decir, van a firmar un contrato con un gerente para un servicio de telefonía. Le van a vender equipos celulares, la línea telefónica, va a cambiar. Pero le ha puesto muchas objeciones. Y lo último que le ha dicho es, ok, pero con la línea que estoy actualmente, si yo no cumplo mi contrato, tengo una penalidad de 30 euros. Ya el comercial, ya el vendedor está cerrando y le dicen, ok, nosotros asumimos esa penalidad. ¿Firmamos ya? Entonces, al ser tajante, está haciéndole ver al cliente que esta es la última objeción y que no va a ceder más en la negociación. Esto supone un riesgo, pues el cliente puede molestarse y no realizar la compra. Pero solo ocurrirá esto si realmente el cliente no quiso en ningún momento realizar la portabilidad. Si en ningún momento quiso cambiarse. Pues si realmente quería cambiarse, ok, está bien, si lo van a asumir ustedes, ya, vamos. No, no sé, es que déjalo ahí, que en realidad nunca quiso hacer. Entonces, es un ejemplo de cómo ya cerrar una negociación. Manejar objeciones hasta llegar a un punto en que ya es la última objeción que se va a manejar. Firmamos, pasamos a caja, listo, cerramos la venta, en frente. Y aquí, acá hay unos tips, ¿no? Que les decía al principio, sonreír, ser claro, articular, mantener la postura adecuada, dirigirse al cliente por su nombre. No, tú ten, por favor, salvo que el cliente les autorice. No mientan, ni hagan perder el tiempo al cliente. Ustedes son clientes también en algún momento. Hay que ser eficientes, no hay que mentir, no ganamos nada, me entiendo. ¿Ok? Y cómo identificamos quejas y reclamaciones. Una queja, perdón, antes de seguir, preguntas, dudas, consultas, chicos, sobre lo que acabamos de ver, más de un poquito, el tema de cierre, negociación, el manejo de objeciones. Gracias, Josibel, muchas gracias. Todo claro, perfecto. Una queja procede cuando el cliente no está satisfecho con el producto o servicio. Esto te genera una oportunidad. Ojo, una queja no es, ay, el fin del mundo que él te está quejando. No, está bien. Es una oportunidad para que tú puedas satisfacer y fidelizar al cliente. Y es más, de repente, cerrar otras ventas. Aprovecha esto para poder generar la oportunidad que necesitas, ¿no? El cliente muchas veces debido al estrés que le produce la insatisfacción no reacciona con lógica. Y a veces la solución está frente a sus narices y el cliente no se da cuenta porque está ofuscado, está molesto, está fastidiado. ¿No? Es el estrés que le produce, ¿no? Entonces, hay que tratarlo y empatizar con él y ayudarlo, ayudarlo a enfocarse y de repente ver la solución que no estaba viendo. Yo tuve un tema con el pago de la luz, por ejemplo, en el condominio. Yo soy delegada del condominio, ¿no? Y llegaron que iban a cortar la luz y yo convencidísima de que sí había pagado la luz. Entonces, llamo a reclamar, hago un reclamo, pongo una queja en él, ¿no? De forma muy ofuscada, muy molesta, muy fastidiada. Voy a llevar a la prensa, ¿cómo es posible si he pagado todo hasta completo? Pero quien me atendió era una persona muy, muy calmada, muy tranquila, que pudo decir, no señora, fíjese bien, no he pagado nada, no, revisa sus cosas. Y se me mandó a rodar. Dijo, oye señora, vamos a revisar los tres últimos meses, las fechas y los montos. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Ya, agosto, o tanto, tanto, sí, correcto. ¿Tienes voucher en la mano? Sí, acá tengo todas mis cosas, ok. Ahora septiembre, no figura pago. ¿Puedo revisar? No estaba el pago. Tiene razón, señorita, no me he pagado, pero me guió paso por paso para yo poder revisar y ver dónde estaba el problema. No me dijo, señora, septiembre no ha pagado, fíjese bien, no. Vamos a ver poco a poco, señora, vamos a revisar los tres últimos meses, vamos detrás para adelante, etc. Muy, muy amable. Entonces, es el tipo de manejar, que fue una oportunidad para ella para poder resolver la situación y fidelizar a un cliente, ¿no? Es una empresa de luz, pero funciona el ejemplo, ¿no? El cliente que pone un reclamo tiende a personalizar, identifica a quien lo atiende como el responsable. Así que no hay que tomarlo todo a pecho, el cliente está molesto, ¿no? El cliente puede tender a exagerar. Yo exagero mucho a veces, ¿no? Puede tender a exagerar. El cliente piensa que reclamar no sirve y siente que pierde el tiempo y ello es peor. Tratemos de que el tiempo sea valioso para el cliente y que está bien que reclame, no hay problema, y tomar en serio su reclamo, ¿no? Y el cliente suele buscar culpables antes que soluciones, así que es mucho más fácil poder manejarlo, porque lo que quieres hacer es plantearle la solución, ¿no? Y siempre le gusta escuchar que no, ¿cómo es posible? Que tal, pero no hace bien su trabajo. Se preocupe, señor, que estamos tomando las medidas necesarias para poder, las medidas correctivas necesarias para poder, este, tomar en cuenta lo que no dice y no vuelve a suceder, ¿no? Con el personal, algo así, está más tranquilo. Lo dejas feliz y dices que vas a castigar a alguien. No se preocupe que vamos a tomar las medidas correctivas con ese personal y vamos a verlo, feliz. Y se va a enterar de los hechos o no, pero le dices algo así y almas lo tranquilizan, ¿no? Tengan muy en claro su procedimiento de atención de quejas y reclamaciones, ¿ok? Preguntas, dudas, consultas, chicos, ¿no? Ok, entiendo entonces que no hay consultas. No quería irme, no quería terminar la clase o este curso sin hablarles de inteligencia emocional. No solamente nos sirve para el tema de atención al cliente interno o externo, no nos sirve en nuestro día a día. Mucho hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? Y muchos pensamos que la inteligencia emocional de repente es... A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes que es inteligencia emocional? Antes de darle el concepto. ¿Qué es inteligencia emocional para ustedes? Vamos a tomar unos cinco minutos, a ver, acá. O unos dos minutos. Voy a hablar con mi cliente afuera, así que se puede morar en ese libro. ¿Qué entendemos por inteligencia emocional? En el chat nada más se pueden levantar la mano. En sus propias palabras, no hay este... Respuestas correctas e incorrectas. Abel, te escuchamos, Abel. La inteligencia emocional más que nada a partir de... Surge a partir de la reacción de parte positiva y negativa. Es lo que entiendo de inteligencia emocional. Es, por ejemplo, de cómo tú vas a reaccionar ante unas situaciones que se te apetezca o así, pues. Muy bien. Muy bien, Abel. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias. María Ángel, te escuchamos. Buenas noches. Para mí, la inteligencia emocional es esa capacidad de gestionar las emociones propias, pero también la de ese tercero que las está presentando. es la capacidad de percibirlas o de identificarlas y gestionarlas. Por lo menos, en mi caso, yo he aprendido a gestionar, creo que una de las cosas más difíciles como mamá, gestionar las emociones de un niño, empatizarla. O sea, eso es, la inteligencia emocional es prácticamente como un proceso. Primero la identificas, luego la empatizas. Tanto en niños y también funciona muchísimo, creo que a veces lo miran a uno como raro cuando uno lo hace con un adulto, pero es súper, súper lindo porque uno identifica, o sea, esa persona está enojada o esa persona está frustrada, no tiene que ver conmigo, es su emoción, al identificarla la empatiza, si yo estuviera en ese lugar, yo me sentiría igual o me sentiría peor. La tercera, incluso hasta lo puedes verbalizar si esa persona te permite verbalizar porque a veces en los adultos es un poco, no hay esa capacidad a veces de pasar esa línea porque esa persona está viviendo esa emoción, entonces hay que dejarla vivir hasta que la emoción ceda y poder en ese punto que la emoción disminuyó su intensidad poder verbalizar esa empatía, mira, siento que te sientes así, frustrado, de seguro estás cansado, pasaste por esto y luego ofrecer herramientas y pienso que algo es un proceso que se aplica tanto interno a personalmente, a mí se me ha hecho muy difícil gestionarlo, soy muy buena, gestionando con los demás, pero a veces gestionar con uno mismo es bastante difícil y hay que cultivar, hay que cultivar esa inteligencia emocional porque es lo que nos va a permitir que esa actitud ante la vida se pula y que se nos abran mejores puertas. Muy bien, María Ángel, muchísimas gracias por tu aporte, muchas gracias, es correcto lo que nos indica la compañera, la gestión de estas emociones propias y la de los demás. A ver, vamos a ver quiénes más están en fila. Moisés, Moisés, te escuchamos. Sí, sí. ¿Se escucha, me disculpe? Sí, en esto se dominan las emociones, se ha aprendido a dominan otras emociones y también saber las cuantas expresar, como los ejemplos que dio antes de los clientes, por ejemplo, uno viene amargo, otro viene tímido, es también saber expresar lo que nosotros sentimos hacia ellos y hacer ellos que también se sientan bien, ¿no? En este tema del curso de atención al cliente, lograr la venda y de una buena manera, ¿no? También, si uno viene frustrado o algo, quién sabe, se va con una sonrisa, ¿no? Entonces, aprender de los clientes y también, este, aprender de nosotros mismos para expresar las emociones que sentimos. Muy bien, muy bien, Moisés, correcto, así es, nos sirve muchísimo para reconocer las emociones de nuestros clientes. Monisha, te escuchamos. Sí, pues era bueno para mí, yo lo veo como es la capacidad de poder trabajar tanto tus emociones personales como las ajenas. Así es, es correcto, Monisha, es esta capacidad, ¿no? de poder reconocer y trabajarlo, ¿no? y gestionarlo. Muy bien, vamos a leer lo que dicen sus compañeros, ¿no? Aquí, tenemos, Yesenia Mejía nos comenta, pensar antes de actuar, muy vuelta la frase, ¿no? Pensar antes de actuar, tiene que ver con la actuación, con la actitud, con la conducta que estoy representando. Muy bien, muy bien, Yesenia. Nicoli, capacidad de manejar nuestras emociones en diversas situaciones, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? Josibel, es como está tu sentido del humor, ¿ok? Sadi, reconoces tus sentimientos, a veces no reconocemos lo que estamos sintiendo, no sé lo que estoy sintiendo por ti. Catherine dice lo mismo, Nela, es la capacidad de un ser humano de saber manejar correctamente nuestras emociones, así es, muy bien, Alicia, coincide con Nela, María José, para Goldman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. Edith dice comprender y entender, comprendo y entiendo a los demás, ¿no? Y Leslie, es saber controlar las emociones y situaciones positivas y negativas, ¿ok? Muy bien, muy bien, chicos, con lo que ustedes han compartido, me siento muy contenta de que ustedes tengan claro la idea y el concepto de la inteligencia emocional. No es sencillo, pero no es imposible de hacerse, hay que ir cultivando y trabajando la inteligencia emocional y aplicándola. Al principio lo haremos mal, pero después poco a poco vamos a hacer lo mejor. la inteligencia emocional tiene mucho que ver con nuestra conducta, o sea, no quiere decir que no nos molestemos, ¿no? No es reprimir ninguna emoción, no tienes por qué molestarte, es esa palabrita que te dicen cuando uno está haciendo algo y te molestas, pero ¿por qué te molestas? No tienes por qué molestarte, no te pueden decir qué sentir o qué no sentir, eso no es inteligencia emocional, no es la represión de la emoción ni es que alguien te direccione lo que tienes que sentir. La inteligencia emocional es que tú te puedas molestar porque estás en tu derecho de molestarte, todos molestamos por algo, pero tienes que saber cuándo molestarte, cómo molestarte, con quién molestarte y dónde molestarte. Tienes que moderar tu conducta, es lo que tienes que controlar es la conducta de esa emoción. Yo estoy muy molesto, ofuscada por todo lo que está sucediendo, no voy a salir corriendo a gritar, a gritar y a golpear a todo el mundo. O estoy contenta, gané la lotería, voy a salir, agarro y empiezo a bailar calato en la plaza de armas, porque estoy feliz. Son ese tipo de cosas para lo que sirve la inteligencia emocional. Estoy contenta, listo, guardo, controlo, modero mi conducta y manifiesto mi alegría y todo como corresponde. en la situación en la que esté, porque es la forma de ir gestionando. Ahora, hay tendencias. La tecnología está centrada en mejorar la experiencia del cliente y del empleado. Los clientes compran y interactúan a través de nuevos canales, quieren respuestas instantáneas y aquí viene mucho la inteligencia emocional de quienes estén manejando las redes. Por ejemplo, acá hay uno, señores, beben vos, ¿cuántos gatos necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Una persona se molestaría, se fastidaría, lo bloqueo, lo denuncio, ¿cómo es posible? Pero respondes de repente gestionando tu emoción, ¿no? Y beben vos le dice, sería inútil intentarlo, nos tomaría años entrenar a un solo gato para que pueda freír una hamburguesa, mucho mejor es trabajar con humanos. Y le dio por ese lado, y le dio por ese lado. Había también un ejemplo de una aerolínea, una aeromoza, que venía al vuelo retrasado y estaban llegando con retraso al aeropuerto y ya sabía que una vez que el avión aterrice, todos iban a levantarse y venirse sin pedir permiso ni nada para poder bajar primero, ¿no? Y antes de que el avión aterrice, dijo, por favor, todos manténganse sentados, solamente se paran, una vez que el avión haya aterrizado y se detenga, se levantan en orden desde el primer asiento hasta el último y salimos en orden. Después de darle la indicación a la aeromoza, el avión comenzó a aterrizar y ya cuando estaba aterrizando, uno de atrás comenzó a levantarse, uno y dos comenzaron a levantarse y la aeromoza no dijo, señor, yo que se quede sentado, siéntese, no, controló su emoción, modeló su conducta, lo miró y le dijo, ah, te estoy viendo, te estoy viendo y ese simple gesto, ese simple gesto de hacerle así al usuario, el señor se sintió como un niño pillado, ¿no? Así, se asustó y se sentó, y todo el mundo se rió y se sentó, se sentó sentado, entonces, fue una forma muy inteligente de gestionar la emoción en el momento, entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? de poder manejar ese tipo de situaciones controlando la emoción, ¿no? Acá hay otro ejemplo, dice, Telepisa, he abierto una de las dos pizzas que pedí y no me venía la masa sola sin tomate ni ingredientes ni nada, ¿a quién llamo? Y Telepisa le pregunta, ¿abriste la caja al revés? Y le contestan, sí, pero no era vuestra, era de dominos, que están mucho más ricas, saludos, ajá, o sea, como burlándose, ¿no? Y le responden, era de esperar, nuestros clientes jamás abrirían al revés, y ¡pum!, se le regresó. Entonces, se dan cuenta cómo se gestiona, son pequeños ejemplos que se suceden en el día a día, ¿ok? Esto ya nos hemos pasado suficientes chicos, aquí les dejo un resumen de lo que es los conceptos de inteligencia emocional y los pasos, lo que nos permiten, ¿no? ¿Cómo empezamos, ¿no? La conciencia de uno mismo, la autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Entonces, eso ya es todo de mi parte, les dejo una última, una última ejercicio, no es para presentarlos, y es para que ustedes lo puedan resolver y lo puedan ver, ¿no? es una propuesta de un cliente, léanlo por favor y a ver ustedes cómo responderían al administrador, ¿no? Están pidiendo un trato, ¿no? Si este trato sería bueno, sería malo, ¿cómo ustedes lo ven? Ahí se los dejo para que puedan practicar. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, un gusto, en serio, a verlas. Gracias.